Y nos llega una denuncia ciudadana, gracias por su confianza, damos acuse de esta denuncia, es denuncia ciudadana, no es algo que nosotros hayamos ido a reportear o a escuchar a las personas, nosotros confiamos en que lo que denuncian pues es cierto, es comprobable, y esa es la ventana de oportunidad de este medio de comunicación, y dice, dice esta denuncia que están pidiendo cuota obligatoria en una escuela de Sosocotla, se trata de la escuela Lázaro Cárdenas, dice que su director está cobrando una inscripción obligatoria de 200 pesos por alumno, es mucho dinero, dice la denuncia, habemos papás que vamos al día, aparte cobran 5 pesos diarios por sanitizante, y así van a cobrarlo por todo lo que resta del ciclo escolar, por favor que no nos condicionen, que no nos obliguen a aportar 200 pesos por alumno, porque la economía pues no está para estar haciendo gastos adicionales, ahorita se están comprando los útiles escolares, y dice, pues no tiene por qué haber condicionamiento a la inscripción, un llamado a las autoridades educativas, que las autoridades educativas ya lo han dicho muchas veces y de diferentes maneras, no hay, no debe haber condicionamiento en la inscripción de los estudiantes, cualquier situación se puede reportar justamente a las autoridades del IEBEM.